Este miércoles 12 de agosto se realizaron capacitaciones para la Fuerza Pública en la Cámara de Comercio en Pérez Celedón. Se presentaron numerosas estrategias exitosas en Colombia que podrán ayudar aquí y mejorar la seguridad ciudadana. Esto es un tema de hermandad estatal, es una asesoría, es un tema de cómo enfrentar la prevención, cómo bajar el índice criminal. Es un poco de asesoría en el tema de cómo se funciona lo que se denomina el plan cuadrante, que no es otra cosa que acercamiento de la policía a la comunidad, que ya nosotros también lo tenemos implementado. Este miércoles 12 de agosto se realizaron capacitaciones para la Fuerza Pública en la Cámara de Comercio en Pérez Celedón. En realidad con esto lo que se busca es tener participación o conocimiento de cómo funciona en otros estados, qué estrategia funciona, qué estrategia ha tenido mayor éxito para tratar de adecuarla, por lo menos de alguna forma al país nuestro. El objetivo principal es que se compartan técnicas para la prevención de los delitos y detalles sobre el plan cuadrante, todos ellos para aplicarlo y adaptarlo en la zona con el fin de mejorar la seguridad ciudadana. Estas capacitaciones se realizan constantemente y cuando sea necesario brindar más información a las fuerzas policiales y se puede enriquecer el conocimiento, compartir situaciones y planes que han funcionado es esencial para poder utilizarlos y traerlos a este plano donde la colaboración de la comunidad con la policía es esencial en el éxito de la lucha contra los delitos.